El comunicado precisa que el gobierno colombiano se acogerá a la resolución de la OEA al tiempo que reitera al mundo que el campamento de Raúl Reyes en la frontera colombo-ecuatoriana era resguardo de terroristas. El gobierno de Colombia se permite expresar, primero, su acatamiento total a las decisiones de la Organización de Estados Americanos, OEA. Segundo, recuerda al mundo que el campamento de alias Raúl Reyes era un sitio de terroristas que actuaban contra el derecho a la seguridad del pueblo colombiano. El comunicado es la respuesta a las últimas críticas venidas desde Ecuador en las que el presidente Rafael Correa asegura que la crisis se profundizaría de comprobarse que un ciudadano ecuatoriano murió en la operación militar contra el campamento de Raúl Reyes.